El suboficial principal Carlos Villasboa está dando un primer reporte de esta requisa que se realizó el día de hoy aquí en el penal de encarnación. Vamos a escuchar lo que está refiriendo al respecto. De hecho, que eso está a cargo de nuestro director de policía, que es el comisario principal Germán Real Medina. Nosotros trabajamos bajo su dirección. Aparte, lógico, como jefe de comisaría jurisdiccional, yo también estoy trabajando en comunicación con los diferentes jefes de comisaría alrededor de verdad. Y es muy importante mencionar lo que encontraron, porque se habló de explosivos incluso en algún momento. Sin embargo, eso se descarta. No, no, se descarta toda clase de explosivos ni estupendo de pacientes. No, no, no hay nada. Solamente requisa normales que siempre se encuentran. ¿En el cenario personal de la seguridad de los pacientes van a estar quedando aquí en la cárcel? Así mismo es. Varios policías van a estar quedando aquí como al interior y afuera del penal para que se tranquilizan por esta gente unos días. Su oficial, su oficial, ayer se hablaba de que la rápida reacción efectiva de la subcomisaría 01. ¿Si nos puede contar cómo fue que ustedes recibieron la información y cómo fue que llegaron hasta aquí después? Sí, sí, estábamos en otro procedimiento personal a mi cargo al llamado de auxilio de parte del personal de la comisaría CIT. Bueno, inmediatamente, hecho que nosotros estuvimos en menos de 5 mil, no estuvimos acá. Y bueno, justamente ya esta gente ya estaba saliendo prácticamente del penal con el rehén. Y bueno, solamente bajo la autorización y la dirección de nuestro director de policía estuvimos para salvaguardar la integridad física y la vida del jefe de seguridad. Solamente acompañamos el vehículo hasta el lugar donde se quedó con problemas de perfecto mecánico. Bueno, es lo que está mencionando el jefe policial de la jurisdicción en la que se encuentra el centro penitencial de encarnación, dando un resumen luego de esta requisa general. Desmienten que hayan encontrado armas blancas de fabricación casera. Lo que nos llamaba la atención es que este procedimiento ya había culminado. Los antidistudios ya se habían retirado y hace instantes volvieron a ingresar. La explicación que nos dan es que en medio de esta requisa los miembros del PSC fueron trasladados a un nuevo pabellón de mayor seguridad y estando en ese lugar están haciendo un esfuerzo de protección. Entonces, como la situación está un poco caldeada, decidieron que los antidistudios continúan en ese lugar hasta tanto de ellos se calmen y finalmente se organice esta situación. Pero hablando que la situación está totalmente controlada, Patricia Enrique.